Picotero, picotero, tiene un lamento y pregona con sonido su alma rota. ¡Gracias! 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 Música Un sabor, un sabor, de un sol, con calor, llamador, con sabor, tumbador, es un sol, buen cumbión, es un sol, con ritmo y movión, llamador, llamador, sensación, sensación, esplendor, de un sol, buen cumbión, buen cumbión.